Para estar al día con los giros del mundo de hoy, no queda otra cosa que estar sobre ruedas. Este truco se llama Method o Método. Consiste en subir la rampa, agarrar la patineta por detrás con la mano derecha y tirar de ella levantándola sobre la rampa en mitad del vuelo. ¿Creías que era fácil? Para sobrevivir en el mundo de hoy, no hace falta más que estar sobre ruedas y en Discovery Kids. Gracias.